Gustavo Adolfo Infante asegura, Alfredo Adame me intentó intimidar. Y es que Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y decidió revelar que el actor y conductor Alfredo Adame lo ha intentado intimidar. La razón, porque el periodista decidió hacerle una entrevista a la que fuera su esposa hace muchos años, la actriz Diana Golden. Esto lo reveló el mismo Gustavo Adolfo Infante. Todo lo explicó a través de su programa de primera mano, en donde mostró la entrevista que le hizo a Diana Golden. Infante dijo que por dicha entrevista recibió mensajes agresivos de Alfredo, asegurando. Alfredo Adame ayer me mandó un mensaje muy sacale punta, muy pasadito de tueste conmigo, que quería que no pasara el programa de Diana Golden. Supongo que alguien se lo mandó a Alfredo. Recordemos que en el programa de Poncho de Nígris se dio un adelanto de la próxima entrevista, que sería la de Diana Golden. Gustavo Adolfo aseguró que Alfredo incluso lo amenazó con dar detalles de su vida privada, si pasaba la entrevista de Diana Golden. El periodista reconoció que no sabía a qué se refiere con eso de divulgar su pasado, pero dijo que no se iba a dejar amedrentar y que la entrevista pasaría íntegra como lo había planeado. Así Gustavo Adolfo Infante, sin temor alguno, asegura que Alfredo Adame lo está tratando de intimidar para no sacar la entrevista de su ex esposa, la actriz Diana Golden. Gracias por ver el video.